A veces sufrimos tratando de abrir una puerta que ya se cerró, sin imaginarnos y darnos cuenta que siempre hay una abierta. Duele comprender que no quieres, que por él casi mueres, mientras bebo los tragos amargos de mi soledad. Duele como una apuñalada que me das por la espalda, mientras te entrego mi alma, mis sueños y mi libertad. Duele aceptar la verdad, ojalá que te vaya mal, que te hagan sufrir de más, que te pongan los cuernos, te quite hasta el sueño y te haga llorar. Ojalá que te vaya mal, que te hagan sufrir de más, que te queme por dentro el arrepentimiento y quieras regresar. Junto a mí una vez más. Duele como una apuñalada. Duele como una apuñalada. Que me das por la espalda Mientras te entrego mi alma Mis sueños y mi libertad Duele acertar la verdad Ojalá que te vaya mal Que te hagan sufrir de más Que te pongan los cuernos, te quite hasta el sueño Y te haga llorar Ojalá que te vaya mal Que te hagan sufrir de más Que te queme por dentro el arrepentimiento Y quieras regresar Junto a mí, junto a mí Una vez más Porque el que la hace, la paga